Las inundaciones, el granizo, la sequía, las enfermedades, las plagas, el fuego incontrolado, los enemigos naturales de un agricultor o un ganadero son muchos y muchas veces devastadores. Por eso, al elegir un buen seguro agrario, confía en una mano amiga, confía en tu cooperativa. Plan de Seguros Agrarios 2012. Contrata tu seguro en ACM, la Correduría de Seguros de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha. Infórmate en tu cooperativa o en acmseguros.com.